Y os explico un pelín cómo va la cosa. Bien, este es el cristal que vamos a intentar atravesar. Romper se va a romper, pero atravesarlo es muy complicado. Muy bien, Pablo. Este cristal tiene un grosor... Me ha hecho muchísimo daño. Es que eres... Tiene dos cosas. Eres ninja y muy tonto. Yo digo, ¿y si lo rompo ahora? ¿Te imaginas una tropia? Os explico. Este cristal tiene un grosor de 1,8 centímetros. Dos dedos. Sí, como dos centímetros. Para que un cristal normal aguantara lo que aguanta este tipo de cristal, tendría que tener un grosor de 50 centímetros. ¿Cuál es el secreto? Pues que tiene un núcleo de policarbonato. Y eso hace que tenga una resistencia sensacional. Nos vamos a colocar detrás de la pantalla... Sí, para disfrutar. Porque mirad los amigos que han venido. Esta no tiene policarbonato de sal, ¿no? No, esta no. Esta es normal, pero como estamos con una distancia buena... No, 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 pero... Aquí nos protege bien, ¿no? Hay que distanciarse un poco. Bueno, allá va escondido uno de los ladrones más famosos del cine. Primero de los intentos, vamos a hacer lo típico de con una punta de diamante, intentar hacer un círculo y después retirarlo con un avento. O sea, bien. Allá va. Esta es normal, funciona. Nuestro ladrón. Vamos, vamos. Nuestro ladrón. Frieta fuerte. Que se le ve que está muy ducho en el tema. Sí, le llaman el rey del círculo. La geometría, que es lo mejor que ha hecho. Muy bien, vamos, Perla. Pero no, imposible. No puede ser. Bueno, la próxima vez metete la nariz por dentro del pasamontaje, que se reconoce. Siguiente. De las otras personas. Con un bate, vamos a intentar reventar con un bate. Dale fuerte. Martillo. Con un martillaco. Y malmillaco de acero a ver si ha escapado. Se resplaza, pero no se puede atravesar. Claro que sí. ¿Quieres intentarlo? Sí, claro que quiero. Vale, pues espérate un momento. ¿Qué quieres, el martillo o el pico? Yo creo que el martillo. El martillo. Espera, pero ponte guantes. Toma, toma unos guantes. Sí, porque eso te hace un poco de daño al pegarte. Claro, luego te vuelve. Ah, ¿tienes ahí? Vale. ¿Es tan duro? ¿Quieres otro pant... Ah, va. Necesito pantalla para la cabeza. Tengo, tengo, tengo. Tengo pantalla, tengo pantalla. Tengo pantalla. Protección. Nuestra boina verde va a intentar atravesar un cristal. Es pesado, ¿eh? Es un guante. Es un caballero. ¿Qué pasa? No, no, no. Vámonos para la parte de ataque. ¿Quieres el martillo pequeño? Vale, vale, no, que este pedido ha pesado. ¡Dale fuerte! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Sí, que lo rompes! ¡No consigue otra vez! ¡Ahí está! ¡Dale con alegría! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya me matas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Cristina! ¡No está mal! No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿eh? ¡Ese cristal es... Te juro, ¿eh? Es uno de verdad, ¿eh? Venga, para la zona de atrás vamos a... Sí, déjame esto que lo dejo por acá. Siguiente paso, la maza. Toni, la maza. Toni nació ya con una maza, eh. ¡Allá va! Es muy bruto. Pero sin embargo... ¡Vamos Toni! Pero no atravesado. Pico, pico. Ya de cabeza sería que lo atravesara, pero no. Es más afilado. Una zona donde ha dado Toni con la maza. Nada imposible. Y no consigue alcanzar. Allá va Rocky. Con un taladro. Con su cepillo de dientes. Taladro. Dale, dale. Nada. Nada, nada. Siguiente paso, amigos. Con un ariete. He tirado puertas, ¿sabes? Venga, dale por energía, chicos. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡Vamos, que podéis! ¡Ya va, ya va! ¡Puede caer, puede caer! ¡Vamos! Recibrajado sí, pero... atravesado no, amigos. ¡Vamos! ¡El muro no ha de caer! Oye, es muy frustrante. Es realmente frustrante. Se les ve bastante ahogados, pero... hay una duda razonable de que si le siguiesen dando lo rompería. Le vamos a dar cinco más. ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Fuente! ¡Vamos! 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 ¡Dos mas! ¡Dos mas! ¡Vamos! Las dos últimas, lo prometo, las dos últimas. Dale a tope. Verás que agujeta mañana. Nada, nada, nada. Nada, no puede. Vale, vale, lo dejamos. Lo dejamos casi. Casi, casi. Ahora este, ahora este. Solo nos queda una posibilidad. Sí, solo queda una. ¿Cuál, cuál? ¿Atravesarlo con un coche? A toda velocidad. Sí, vamos a apartarnos de aquí. Claro, porque es la única posibilidad. Y hay nuestro compañero Raúl. Aquí, aquí detrás. Vale, una, dos y tres. Raúl, estás bien. Es buenísimo. Bien, Raúl está bien, está perfecto. Y como veréis, está completamente resquebrazado todo el cristal, pero no ha conseguido pasar al otro. Fijaos que en esta parte hay cristalitos, pero no, no lo ha conseguido. Es muy bueno. Amigos, el secreto del monicarbonato ha conseguido que no pudiera atravesarlo y posiblemente que tenga una lesión cervical. Estás bien, Raúl, ¿estás bien? Vamos a ver, estamos viendo aquí la superlenta. Vamos aquí. Vení, vení, aquí está. Madre mía, que castañazo se ha dado. No, no, pero castañazo, fino. Le ha dado a tope, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Claro, es como parecía en un momento que sí que podía ceder y... Claro, en realidad lo que ha querido es el marco porque no pesaba más.